en el tratamiento, en cómo se debe hacer la cosa, porque han perdido esa facultad y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque a medida que nosotros ya tenemos casi cuatro meses en este asunto, debimos de estar ya en un punto de descenso casi total desde el problema, si se hubiese tomado con la seriedad y con la firmeza y sin la ambivalencia de las informaciones, que eso es lo que ha tenido el gran problema en la nación, el gran problema con este... Sí, señor, eso que tú planteas, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero en algo yo voy en defensa, por ejemplo, en este caso, la responsabilidad es nuestra. Yo decía ayer, independientemente del manejo político o no que se le haya dado a esta situación, la situación es real. O sea, no podemos esperar que a mí, a serio, a un pariente cercano, muera de COVID-19 para serio, para víctor y usted que nos está viendo en este momento, entienda que esto es una realidad. No sé si es cierto o no que se hayan hecho múltiples o no se estén haciendo pruebas rápidas o no, lo que sí, yo estoy seguro que esto es una realidad y que esos muertos ya están muertos por COVID-19. Entonces, la irresponsabilidad, la desinformación de la cual se ha estado llevando a cabo en estos últimos meses, desde el punto de vista que eso pasa a un segundo nivel. Somos nosotros, los ciudadanos, que tenemos que darnos cuenta y despertar si es que estamos durmiendo, de que esto es una realidad y somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Decía ayer que los líderes políticos tienen que hacer ese mismo llamado, si quieren, que yo, que Sergio y que usted que me está viendo vaya a votar el día 5 de julio. Entonces, esa desinformación en la que hemos sido objeto, reitero, desde el punto de vista pasa hasta un segundo plano, porque es que esto es una realidad. Ese número en los últimos siete días que van decenas de muertos, no es mentira, o sea, no es mentira, puede ser mentira otra cosa, pero el pariente que se me muere a mí por COVID-19, óyeme, yo le estoy viviendo y sufriendo en carne propia. Entonces, es responsabilidad mía como ciudadano cuidarme yo y en la mía que me cuido, estoy cuidando a los míos, estoy cuidando a usted. Entonces, vamos a cumplir con estas medidas. Vamos, no vamos a abandonar nuestra mascarilla, que se ha dicho serio millones y millones de veces que la única solución, lo único que pudiera evitar el contagio de esta pandemia es el uso de mascarilla, usted mantener la higiene, que nada de eso es difícil, y evitar el contacto. Manténgase en distanciamiento. Si no lo mantienen como usted, intenta lo usted, porque es usted quien tiene que cuidar. Si hacemos eso, señor Romero, vamos a lograr en, qué sé yo, en un tiempo significativo que realmente podamos decir que esto va a mejorarlo. Pero mientras tanto, no es cierto que esto ha mejorado en nada. Entonces, eso es, señor Romero, una realidad que estamos viviendo nosotros. Eso es así. Esperamos que algún día nos sentemos bajo una mata y contemos todas las realidades que pasó este año 2020. Cuando uno, es una situación que yo le digo, cuando veo a alguien que ni siquiera por las redes lo hemos visto, uno se pone contento, porque nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes sufrieron, quiénes fallecieron en medio de esta pandemia. No, la verdad es la realidad. Exactamente. Cuando tú hablas con alguien por teléfono, ay, ¿cómo está? Tú te sientes contento, porque oye su voz. Óyeme, qué bueno que está bien, porque todavía no sabemos nosotros, los amigos y las personas que hemos perdido hasta tanto esto, no vuelva, vamos a decir, a la semirealidad. Esa es, así es que estamos, y yo entiendo que no debemos seguirnos cuidando. Mientras tanto, señor Romero, nosotros tenemos que comentar esta situación que se dio ayer, muy, muy desagradable, y fue este pleitecito que exhibieron dos miembros del ejército nacional en un recinto. A ver si Edward tiene un recinto, o las imágenes, donde dos, bueno, ese es el otro, ese es todo un poquito más delicado. Vamos al otro, por favor, Edward, donde los dos guardias, creo que están en el recinto, o en el patio de la, ¿verdad?, donde están depuestos, pues se enfracan en una discusión, y uno de ellos, pues, le manda un anotazo, hasta con un, con larva de reglamento en las manos. Sí, sí, sí. Yo creo que eso pudo haber... Es un león. Pudo haber desencadenado, es una desgracia. Es lamentable, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Se ve en un recinto militar, señor. Así que fueron sancionados y puestos inmediatamente, de manera deshonrosa, estos dos miembros del ejército de la República Dominicana, que significaron, este, vamos a decir, este show de muy mal gusto, y sobre todo en este momento. Vamos a ver ahora, Edward, en otro, en el video que tú pusiste, señor, esta es otra situación que se generó en unos terrenos que son de la ciudad de Alcea, y que yo leí la información, pero como que no tenía muchos detalles, donde había una comisión, una brigada, haciendo una especie de levantamiento en este terreno, donde un general, que era el que tenía al frente, haciendo la inspección, pues al llegar había un coronel, un teniente coronel también, del ejército, en la tierra, y como que se enfrascaron en una discusión, donde el teniente coronel, pues, le faltó respeto al general, hasta el punto, que el coronel tuvo que ser sometido, a la obediencia, por el equipo, por la gente que andaba junto al general, otra situación, de alto rango, de muy mal gusto, oye, entre un general, serio Romero, y un teniente coronel, ahora, ahora yo te digo, ahora yo te digo, a esos dos rasos, lo votan, pero a estos dos altos rangos, le dan un consejo, sí, pero yo creo que el asunto no está ahí, que buscan estos dos oficiales, el terreno del CEA, esa discusión, por qué se generó, ah, ñeñe, es en detalle, ah, ñeñe, ¿verdad? Sí, no de cuidando, porque son gente, o sea, que cuidando lo, lo, lo de la patria, el terreno de la patria. ¿Por qué el enfrentamiento entre el coronel y el general, precisamente, en terrenos que son del CEA, mientras, una parte, haciendo especie de levantamiento, ¿verdad? En los terrenos, entonces el otro, o se oponía, no sé, el asunto de que eso, debe ser una información que debería salir, cuál, qué fue lo que generó, esa discusión, ese altarcado entre estos dos, oficiales, del ejército, de la república, uno de la fuerza, uno de la fuerza aérea, y otro del ejército de la república dominicana. Vamos, entonces, Sergio, a otra pausa comercial, y a regreso, pues seguimos con los comentarios, y los, y, servir los principales titulares, que traen los medios, nacionales e internacionales, en el día de hoy.